El crimen es una delicia, ¿no cree? ¡Tragedia sobre ruedas! ¿Qué ha ocurrido aquí? Creemos que varias personas han desaparecido por esta parte de la ciudad. Siempre atrapan al culpable. ¿A alguno de ustedes dos le gustaría tratar de resolverlo? ¿Para quién trabajas? No, no me dijeron el nombre. ¿Pero qué ha ocurrido? El asesinato de Chupen y salen todos los periódicos. Use sus poderes para indagar más a fondo. A ver qué averigua. ¿Lo has encontrado? Oh, vaya. Esto no va nada bien, ¿verdad? Para vosotros, jugadores.